Por ahí mismo Me quise esconder, iré a otro lado para no poder ver ese camino que tú te negaste a hacer Ya estoy viendo, es Villa Morillas Hoy me he decidido abandonar la razón Mira los nuevos, los amos La lidera una pasión Malos recuerdos Acertando en todo Yo quiero ser una moto como esa Vivir a ciegas e intentar hallar el bien en territorios del mal Me lleva a revivir momentos que me abrazan al dolor Un dulce dolor No sé ¿Acapa? ¡Ja ja 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 ja! Ya está No, ya, ya llevo peso Mira, 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 justo, nada más radio Los cogros pierden todo su poder Ja 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 No, 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 no Trato de encontrar un poco de amor Peabekenjea contra toda razón Buscando gotas Bueno, estábamos a ambos lados, pero para salir, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, pero aquí tienen que hacerse unos asados. No sé, no sé, no sé, no sé. Cuando estoy oliendo, me dañan todo. si no, pero si en estos pueblos si tiene que cocinar la puta madre como es el vivo a tirar a la derecha no parecía, pero tampoco me he mirado vía nueva de Perales es un bocadillo creo que también ¿eh? no, eso era no me acuerdo nada ni otro nombre San Martín de la Vega de la Perales ¿te ha dicho? no, el tío del coche que me dice hasta luego hasta luego aquí aquí que son los moros si chau 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 Si te digo que no estoy enamorada 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 hoy me levantar acompañada de un caramar un resto de persona un individuo pegado a una polla y es que cada vez que bebo y si al menos no 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 con estos polos se acuerda bien, pero es muy probable que lo apague se ve que debe ser una calle si, que para poder pasar a las otras veces no, 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 no yo no podía imaginar que hoy te recordase con tanta alegría en los buenos momentos todos tus defectos se me olvidan y es que cada vez que me he perdido que puede ser una buena distancia más que un pueblo ya por eso se corta ahí, porque si no se las deja pasar en el frente se me olvidan todos tus defectos no, 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 no no hace poco que las caminan cadenas a la moto ah, porque le han metido grasas de esta blanca mejor, esa buena grasa si me la pusieron a caguar de aquí mucha grasa me la pusieron a caguar de aquí mucha grasa ya ya por eso si 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 ¿Veis? 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 Mira, ahora la derecha ¿Veis? 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 Cristales en bañados Navidad a cuarenta grados Y sin papás La gente toma el sol en los decados Sentió mi adecu Por culpa el cambio climático Sentió mi adecu Por culpa el cambio climático En la derecha Y al lado se habla Por culpa el cambio climático En la derecha La derecha En la derecha Se vio mi ánimo Ocuparé el cambio climático Se vio mi ánimo Ocuparé el cambio climático Se vio mi ánimo Ocuparé el cambio climático Los trenes se estropean El cambio climático Mi trabajo es una puta mierda Sube a una hipoteca El cambio climático Todavía no me bajo la regla Y no me abandona Y paso al tiempo Hasta para Madonna Todo es culpa Todo es culpa Todo es culpa Todo es culpa Del cambio climático Todo es culpa Todo es culpa Todo es culpa